En la tienda escolar se paga como una especie de sistema de crédito donde al final los padres pagan el consumo de los muchachos, entonces está sistematizado de manera que al final le mandan al papá o a la mamá por correo electrónico una lista de todo lo que su hijo consumió en el mes, y que puede haber un acompañamiento, los padres se meten en ese acompañamiento de lo que están comiendo los muchachos en el colegio. En los públicos no pasa nada de eso, y con unas dificultades estructurales, porque muchas veces los padres por temas laborales, de tiempo, económicos, pues no pueden tener un acompañamiento cercano a esta faceta de la vida de sus hijos, entonces los hábitos se adquieren en buena parte en los colegios públicos, en el colegio público, y estamos hablando, vean, vean el número de casi un millón de personas que estamos educando, pues no solo académicamente, sino que estamos educando para sus hábitos diarios, para el resto de su vida. Y los parques públicos, ¿por qué los parques públicos? Porque de todos los que tiene la ciudad hay 22 donde el mismo distrito autoriza venta de alimentos, a través de esa venta, pues se hace un aprovechamiento económico, en general, tanto en colegios como en parques, obviamente hay una prohibición clara de no vender alcohol, pero hay unas márgenes demasiado amplios para los productos que se venden, entonces yo, por ejemplo, que soy una usuaria frecuente del Simón Bolívar, va uno el fin de semana y recorre ese parque, pues observa que son fritangas, chicharrones, coca-colas, gaseosas, etc. Esa es la oferta que hay en un parque público donde se supone que estamos inculcando prácticas deportivas, sanas, recreativas, pero pues digamos, el tema de la alimentación se vuelve una contradicción en ese aspecto. Entonces, ¿qué proponemos con nuestro proyecto de acuerdo? Regular esa venta de bebidas azucaradas y de comida chatarra. Sí, pusimos una prohibición expresa de vender gaseosas, eso sabemos que es un tema polémico, que pues genera, por supuesto, presiones y rechazos en algunos sectores, pero son medidas que se han podido desarrollar en otros países, protegiendo, digamos, a nuestra población más vulnerable, lo cual no quiere decir que haya una restricción del comercio, porque fuera de los colegios, pues es perfectamente viable y válido que se haga la venta de gaseosas. Conocemos casos de otros países donde eso existe, donde hoy en día sería totalmente, lo considerarían algo absolutamente descabellado, que en esos países se contemplara la posibilidad de vender gaseosas en los colegios. O sea, tienen un parámetro completamente opuesto al que nosotros tenemos, y no consigue, pues nadie logra conseguir en esos países que en un colegio público o privado, se vendan bebidas de este tipo. Pero está aquí tal vez la más importante tarea que nosotros planteamos en este proyecto de acuerdo, y es que en esos colegios públicos y en esos parques se promuevan los estilos de vida saludables, la actividad física y la nutrición balanceada, a través de pedagogía, no sólo con los estudiantes y los padres y madres de familia, sino también con quienes venden y preparan esos alimentos y esas bebidas que se expelden tanto en los colegios como en los parques. En México, por ejemplo, que es un país que es bastante importante para nosotros como referente, porque culturalmente nos parecemos en cosas, aunque México adaptó muchas de las costumbres alimenticias de Estados Unidos, pero México también tuvo que tomar medidas de este tipo antes de que siguiera creciendo ese fenómeno. Ellos implementaron unas tiendas de alimentos saludables en las calles, como los kioscos que nosotros tenemos, donde sólo conseguimos paquetes dulces, etc. Ellos pusieron tiendas de alimentos naturales y saludables, que es también una línea que queremos promover. Vamos a recuperar un poco, sabemos que es difícil, pero el proyecto, más que buscarle restricciones a los empresarios privados, lo que busca es hacer un llamado acerca de medidas que, por su cuenta, la empresa puede tomar en un acto de responsabilidad con sus consumidores. Más cuando estamos hablando de un millón de consumidores potenciales que son de corta edad y que están adquiriendo hábitos alimenticios. Yo nunca he querido, digamos, darle un enfoque de pelear contra la empresa privada, porque eso no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es invitar a las empresas a que sean socialmente responsables, también con el mercado que tienen, que es el mercado a más que los sustenta, y que comiencen a tomar medidas para reducir, por ejemplo, azúcares, grasas, sodio, etc. Todos estos elementos que hoy, como los consumimos en exceso, tal como se consumen hoy en exceso, pues están generando todas estas consecuencias para la salud. Siempre estas medidas serán polémicas, pero también cuentan con el respaldo de una corriente enorme de gente que hoy en esta ciudad se está preocupando por una nueva forma de alimentarnos, pues que no nos lleve a un abismo de una carga de enfermedades en esta sociedad que ni siquiera económicamente podemos sostener. Una de las medidas más recientes, porque fue hace pocos días, fue en Buenos Aires, donde prohibieron poner saleros en las mesas de los restaurantes. El camino seguirá, esta es una iniciativa que queríamos dejar a consideración de ustedes, y contamos con el respaldo de los medios de comunicación en la materia. O sea, hay una conciencia ya en esta ciudad y en este país, lo que le estamos dando a nuestros niños y niñas en el alimento diario, pues va a ser definitivo para el tipo de sociedad que también queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!